Música Buenos días amiguitos del Minecraft, estamos aquí en TheMods, como no Y bueno pues vamos a empezar, pongo el cronómetro El gatito, está aquí el gatito pequeñito dando por saquillo Y bueno, hoy soy Steve, porque como ya sabéis no tengo internet Hoy, bueno no lo sabe, os lo estoy diciendo, bueno básicamente eso No tengo internet, y acabo de ver que hay un montón de hierro No me di cuenta cuando estaba luchando contra las bichas Porque pues estaba luchando contra las bichas y no estaba yo pendiente de eso Y hay un montón de hierro, así que lo voy a ir cogiendo Al ser posible me voy a pegar bastante a ellos para que no se me caiga ninguno Uy, otro debajo, vale, perfecto Voy a cogerlo, ¡eh! ¡Hasta luego amigo! Es buen viaje, venga Pues eso, voy a ver, hay más por arriba ¿Y las piernas no tendrán nada adentro? ¿A todo esto? Vale, parece que no Bueno, vamos a subir para arriba Así que, vale, tenemos aquí un poquito de hierro Bueno, vamos a cogernos hierro suficiente para hacernos pulgar Y por llegar full iron Y pues empezar a luchar con los bichas un poquito más tranquilos De que no metan tantos palos Básicamente Así que, por aquí, vale Vale, está justo encima del caballo Yo creo que lo pille Ahí estamos Ah, mira, hay otro ahí Vale, perfecto Joder, pues hay un montón de hierro y no me voy a dar ni cuenta Creo que también es verdad, pues eso, que estaba más entretenido en mirar Eh, los bichos Que no me mataran mucho Eh, ahí están mis antarchas Vamos a ver ¿Con qué conmigo yo las antarchas? Pues por cuatro de lana ¿Por dos de lana? Vale No sé por qué, pero mi antarcha está en un pelín bugueada Vale, sí Pues ya Han desaparecido No sé No sé lo que ha pasado Supongo que habrá llegado el tiempo después O lo que sí Vale Por ahí no veo hierro Ahí sí Vale Vamos a cogerlo todo Y bueno, vaya hasta este capítulo Va a ser ahora mismo de recolección de hierro prácticamente Porque Parece que es lo que más me previa ahora mismo Hacerme una armadura de iron Y pues Que ya tengo, ¿no? Suficiente Pero bueno Pues sería lo suyo ahora mismo Y pues investigamos el caballo a fondo Porque yo creo que ya no tiene más nada Pero quién sabe, oye Eh, el creador del mapa puede haber sido un puñetero Y haberme dejado algo conmigo Pero yo creo que no Yo creo que Va a ser todo Grava Bueno Parece que Por aquí Es que con la pala Sería lo suyo Eh Más iron, más iron Ahí veo más iron Ahí arriba veo más iron Joder, sí que hay un montón Bueno Lo siguiente que yo quería hacer es bajar a la pierna Bajé a la pierna Por lo que No No me acuerdo si llegué a bajar o no Iba a hacerme el camino Pero no me lo hice, creo Vale Pues ya está Tenemos que bajar a la pierna A las piernas Porque son muchas Voy a tapar este agujerito No me gustaría caerme por aquí Con todo lo que llevo encima Incluso voy a hacerme un cofre Seguramente O aquel mismo cofre Voy a llenarlo de Cositas Interesantes Vale Pues si se va Activamente lo que voy a hacer En vez de No puedo Bueno Si quería Cambio el nombre 8 bloques de hierro ya Vale Bueno pues ¿Qué le vamos a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi pie Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto No lo necesito El cubo lo voy a dejar Bueno los cubos El hilo puede ser que me haga farta Voy a dejar todo lo que me pueda hacer farta La comida Casi que no me la voy a llevar Los huesos puede ser que necesite Ponga un mil La caña de azúcar Que era una de las cosas que me dieron Y he perdido el sapling Seguramente sí Bueno pues el sapling lo he perdido Pues ya está No pasa nada Nos quedamos sin árboles Vale Voy a bajar por las patas Entonces voy a empezar por estas de aquí Ya que estoy aquí No Vamos a bajar por ella Una mesa de crafteo ¿Tengo madera? Tengo solo dos de madera Ah no tengo aquí Bueno Vamos a hacernos una pala Una pala Que sería lo suyo Y pues Nada Seguimos más rápido Para Por lo menos Por lo menos la bajada Madera Vaca Muy bien Vamos a hacernos Una pala Sí Vengo una pala No creo que la gaste No sé Si la gasto Pues vengo ya Tampoco pasa nada No es nada que Que pueda perder yo así Muy fácilmente Vale Mira Otro bloque de iron Perfecto Vamos a hacer Así y así Puedo bajar Así y así Voy a bajar hasta abajo Y luego ya Pues subo Subo en ascensor Como aquel que dice Está oscuro Sí, lo sé Vale Ya no está tan oscuro Vale Vale ¿Cómo coño? Vale Me da miedo Vale Sí Vale Yo creo que hemos llegado al final Pero ¿Por qué? Coño Hay aquí un bloque Me da miedo Pero Sé que la grava No puede estar flotando En el aire ¿Verdad? Tiene que acabar A ver Vale Creo que acaba aquí Va bien Sí Yo creo que acaba aquí Vale Eso que Eso es arcilla Bueno Ya está Hemos llegado hasta donde Teníamos que llegar Coño La va esta Vamos a subir Y vale Por fuera A lo mejor hay alguno Voy a tirar de palo Un poco Voy a coger La grava Porque quién sabe Cuánto iron Puede haber fuera Aparte de él Que ya hemos visto Ahí es Aquí tenemos uno Todo este iron Por lo que voy a ir recogiendo Lo llevaré a casa Para que no se me pierda Esto es más No es arcilla Ese sería el siguiente ¿No? Porque yo creo que En toda esta zona No haya Madre mía Las patas De Del jamelgo este Ahí hay otro Mira Será posible Pues nada Va a ser cuestión De quitar Todas las Estas Porque seguramente Hay un montón Y no lo veas Vale Yo creo que ya he descubierto ¿No? La zona Vamos a subir Por aquí Vamos a coger Este Cógete Ahí estamos Vale Ese va a ser El siguiente Vamos a colocar Una de lana Esto No, esto no Ya es iron Esto es La leche de esa Vale Bueno, pues nada Ya está Ya hemos recogido Todo lo que teníamos Que recoger Vamos a salir Ahí estamos Esta pata Ya está Investigada Creo que por lo menos Uno de iron ¿No? O dos Dos bloques más De iron Perfecto Voy a investigar Esta pata Si, he hecho bien Con la pala No me cabe La menor duda Vale Y bueno Esto ya sabemos Que es cavar hacia abajo Y a ver lo que es Estamos Bueno Mientras se agrava Podemos ir talando Sin miedo Vale Pues nada Esta pata No tiene nada Bueno No lo puedo asegurar Así que vamos a quitar Este luso también Ahora Pa' ti Pa' ti Pa' ti Ya las vamos a investigar Las cuatro Pues nada Esta era de piedra entera Bueno Cogemos Solimos Espérate Yo ya Curiosidad Curiosidad esa De la que mato al gato Pues de eso Vale No No hay nada Eh Pa' arriba Perfecto Esta la vamos a tapar Esta la vamos a tapar Vamos a verla de adelante Y los caballicos Pues nada Se van a quedar aquí Pobres ticos Más muertos De hambre Que un tonto Porque no No se casen con ellos Pero vamos Básicamente no me los puedo llevar Tampoco me sirve de nada I am ¿Qué? No había leído ni el cartel ¿Cómo se llama este? Aguesome Ah vale Aquí es que tiene el nombre Puesto Esto no tiene nombre Vale El único que tiene el nombre Es el Aguesome Vale Pues ya está De tal manera tampoco Creo que tengo sillas No creo que Creo que no tengo sillas Para montarlo Tengo que recoger eso Ya lo sé Esos dos de hierro Vamos a picar Cogemos la palita Uh La pala se me va a quedar sin Vale Aquí tenemos otro Creo que la pata Que más tenía de hierro Era la del otro lado Pero bueno Cuando llegue ella Lo sabrá Vamos a ver Esta no Esta me parece a mi Que no tiene nada Esta lo que tiene es un Pues 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 Si ya sabéis que voy ahora mismo Al Vale Si todavía grabo Venga ya está ¿No? Ahí estamos Algo más por aquí No, no Si ya sé que no veis nada Yo tampoco veo mucho Pero Simplemente bajad Si se ve a iron Pues se coge Y si no Pues nada Yo creo que ya hemos terminado Por aquí Ahí estamos Tapamos aquí Me quedas tú Coleguilla ¿Me dejas picar? Por favor ¿Me dejas picar? ¿Sí? ¿Me dejas? Gracias Vale Vamos a ver Me he quedado sin par Ahora voy a hacerme otra En un momentín Perfecto Una palita más Porque sé que me voy a quedar Sin esta en breves Por aquí Hola Huesome A ser posible No me sigan ¿Sabes? El caballito Porque no Te espera un buen futuro Si bajas conmigo Por aquí A la subida recojo Si hay algunos Que no los estoy viendo Tampoco Uy Eso es la nieve Hostia Puede salir Me rezo Cepazos Y todas esas cosas graciosas Pues Este pues Se va a quedar un poquillo más largo Porque estoy recogiendo Los materiales Y Yo creo que no hay más iron Ahí hay otro Vale Pues no Voy a recoger Ese de iron Y me voy para arriba Vamos a ponernos aquí Eh Aquí No te pases Que soy capaz de taparlo Yo solo Recojamos el iron Será posible Que me He perdido el bloque de iron Seguramente Por borreo Vale La lana blanca Ahí estamos Estamos con la pata Que no se escape el caballito Y que nos queda Esos dos Aquí creo que los voy a coger Desde aquí Me deja el caballito Un poco allá Un poquito maría Un poquito Allá Dejo Ahí Déjame Venga Dejate para allá Porfa Ahí está Dejate para allá Dejate para allá Dejate para allá Ahí Ahí está Perfecto No te muevas Ahí estamos Ahí te dejo Lo siento Vale Y cogemos los dos de iron Ahí otro Joder Si es que hay un montón de iron Te quedas un poquillo mirando Y Vale Abajo no hay problema De que se caiga Porque tapa el suelo Así que quitamos ese Quitamos Este Y me queda aquel Voy a ir a por él Cogemos la lanita Y nos vamos a por él Y ya pues despedimos El caballito lo de hoy Pues bueno Ha sido de eso Voy a hacerme incluso la armadura Aquí para que la veáis Mi primera armadura En mis demods Y pues bueno Ya en el próximo capítulo Lo llevaré a un En el mismo cofreno Del caballo Para que vamos a ir Haciéndonos casa O decir que la casa Es la primera vaca Pues cuando Realmente todos los bloques Son casa Ahí estamos Porque realmente Pues estoy en todo Llevo seis más de iron Joder que panza de iron Tiene el caballito No era No era moco de pavo El caballito este Vamos a ver Bueno Vamos a transformar Estos seis de bloques De iron En Lo viene siendo iron Vamos a hacernos Una armadurita Ahí estamos Bien Pantalones Botas Incluso Un casco Como me gusta esto Vale He hecho dos pantalones Que listo que soy Bueno Pues tengo dos pantalones Para cuando me caiga Unas botas Y un casco Ahora Que soy así de listo Me he hecho Las cosas mal hechas Bueno Pues vamos a ir Listo para acá Ah bueno Tengo un casco de diamante Se me había olvidado Vale Bueno pues no pasa nada Tenemos aquí de reserva Para cuando me caiga Porque supongo que me caeré Más tarde o más temprano Dejamos estos lingotitos de hierro Y pues lo vamos a dejar aquí Así que pues eso Para los campos de mañana Buenos días Para los campos de tarde Buenas tardes Para los campos de noche Buenas noches Para los que estén jayulliando Como yo Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De De esto Meet the mods Si os ha gustado el vídeo Por lo menos Por lo menos Dad un respi like Por los bloques de iron Que hemos pillado Y poquito más ¿No? Respisale Chao Chao Un saludo Gracias por ver el video.